han hecho al portarse bien, al seguir las reglas, al ingresar a este curso es abrir una oportunidad no solamente para ustedes, sino para toda su familia, para sus niños, para su madre, para su padre, para sus abuelos, para toda su familia, para que las miren diferente y su familia se sienta orgullosos nuevamente de ustedes. El estar aquí no debe restringirlos de poder hacer uso de sus derechos y poder compartir con nosotros la felicidad que nos llena de tener y de ejercer, como nosotros llamamos, una cultura de trabajo. Todo se logra con esfuerzo y es lo que ustedes van a sentir cuando pongas tu restaurante, cuando tú pongas tu restaurante, cuando aquella ponga su panadería, que va a ser difícil al comienzo, pero con esfuerzo, con dedicación, con empeño, con aquellas cosas y con esa actitud verdaderamente pujante que han puesto en estos dos meses de curso y con la que van a seguir para poner su negocio. Van a caer y se la van a levantar nuevamente pensando en su familia. Se van a tropezar y ahí van a estar las personas que los ayudaron en el INPE. Van a estar a su lado su familia también y vamos a estar nosotros también en su corazón dándoles empuje. Queremos contagiarles desde aquí la esperanza de un mañana mejor, pero de un mañana que se trabaja con esfuerzo, donde el camino no es fácil, no ha sido fácil para nosotros llegar a donde hemos llegado. Y no va a ser fácil para ustedes tampoco poner su negocito. Y nosotros estamos y sentimos el deber de apoyarlas. Si ustedes quieren surgir, nosotros los vamos a apoyar. Si ustedes quieren levantarse, nosotros vamos a estar ahí para darles una mano. Si ustedes quieren tener una oportunidad, nosotros vamos a darles esas herramientas. El Perú que quiere el presidente Ollantumala es un Perú donde no haya quizá esa necesidad, porque muchas de ustedes están aquí porque han cometido un error, un delito por una necesidad. Donde no hay esa necesidad y que todas podamos tener una oportunidad en la vida. Aquí, en este penal, aunque parezca mentira, se está dando y abriendo un camino para todas ustedes en este momento. Se les está dando una herramienta para que en el futuro, un futuro cercano, porque esto es un paso en la vida, un futuro cercano, todas ustedes puedan tener la dicha de gozar con su familia, una verdadera, un verdadero porvenir, alegre, feliz en familia. Quiero decirles que así como han recordado que estoy acá ya tres veces, estaré las veces que sean para motivarlas, para decirles que la mujer peruana, como siempre le he dicho, es la vanguardia de todo cambio, de todo cambio. Y ese cambio está acá. Si ustedes cambian, la sociedad se va para arriba, para arriba. Entonces comencemos por nosotras mismas, nosotros los vamos a apoyar y esos cursos tienen que continuar porque yo sé que hay muchas compañeras de ustedes que también lo quieren y lo merecen. ¿No es cierto? Claro, porque hay muchas compañeras de ustedes que lo merecen. Muchos compañeros también en otros penales que también lo merecen. Las oportunidades que se den, hay que aprovecharlas. Ustedes tienen el derecho de pedirlos y nosotros tenemos el deber de dárselo. Si ustedes, como ya les dije, quieren reinsertarse laboralmente, si ustedes quieren surgir, si ustedes quieren trabajar, esforzarse, nosotros los vamos a ayudar. Quiero dar por clausurado momentáneamente estos cursos de capacitación para dar paso a nuevos cursos seguramente en un corto tiempo. Y ahora darles un beso enorme a cada una de ustedes personalmente y que me enseñen un poquito qué cosa es lo que han logrado en estos dos meses de trabajo. Muchas gracias. Acto seguido, invitamos a las autoridades a la entrega simbólica de certificados oficiales de las egresadas en los cursos de capacitación, panadería y cocina. La señorita Lucila Cuiro Ortiz, por favor, Beatriz Fabiola Daza, Jaimes y Melina Isabel Castillo, Bocanegra. Ayúdenme. Fuertes palmas para sus compañeras. Sí, en nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Emperio, les agradecemos por su gentil asistencia e invitamos a las autoridades a la demostración de cocina en vivo y la exposición y degustación de la gastronomía de Festival Marino y Festival del Pan. Tenga a todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias. 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 Continúa ella pasando revista ahora son platos tradicionales platos de la selva. También se dispone a probar otros platos de la selva, como le estábamos indicando, esta cacho con cecina. Ayudada por otra de las madres beneficiarias, quienes han recibido este curso de capacitación. Gracias por ver el video.